Antes de empezar este video les quiero pedir una disculpa por mi voz porque estoy bastante malita de la gripa, pero eso no me va a quitar las ganas de compartirles algunos truquitos que les tengo. A menudo en la decoración de nuestros espacios pequeños nos encontramos perdidas en ciertas áreas por el tipo de muebles que ya tenemos y los problemas con el tamaño del área. Hola chicas, yo soy Jackie y en este video les comparto 6 trucos que nos servirán para lograr que nuestra sala pequeña tenga un cambio y se vea más grande. Un error que se comete en un espacio pequeño es pintar las paredes de color oscuro y aunque eso está permitido en la pared que escojas como la principal, procura que las demás paredes tengan colores claros. Un imperdible es el color blanco, además de luminosidad aporta armonía visual y no compite con los colores de los muebles, cualquiera que este sea, aunque existan más colores permitidos como lo son los neutros, los pastel, los blancos con subtonos gris, beige o el ya famoso gris. Un piso claro puede hacer un piso claro. una enorme diferencia en tu sala si es pequeña. Los pisos claros hacen el mismo efecto que si pintaras las paredes de un color suave. Aportan amplitud y sin duda harán que se vea más grande porque el truco son los colores. Dependiendo de tus gustos puedes optar por laminados con tonos en madera natural o baldosas con algún diseño interesante. Un saludo. 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 una sala pequeña debe estar bien iluminada y eso se logra si las ventanas que existen no están obstruidas por objetos como un sofá alto, un armario, un librero o una estantería pero si definitivamente no puedes evitar poner un sofá contra la ventana escoge uno con el espaldar bajo que permita la entrada de la luz directa e ilumine perfectamente el lugar escoge uno con el espaldar bajo que permita la entrada de la luz directa e ilumine perfectamente el para que tus invitados o los miembros de tu familia no se vean obligados a realizar piruetas para pasar de un lado a otro o tener que incomodar a los demás porque tienen que moverse del lugar donde están te recomiendo estos tips entre muebles debe haber un espacio relativamente amplio entre la mesa de centro y tus sillones a modo de que permitas tener un invitado sentado y que al mismo tiempo permite el libre tránsito a los demás opta por una mesa pequeña de centro o evita tenerla si es que tu espacio es muy pequeño así ganarás más amplitud y 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 como ya lo dije en mis vídeos anteriores de cómo hacer que tu casa luzca más grande y cómo decorar esquinas y rincones difíciles que te invito a verlos si es que aún no lo has hecho porque comparto más consejos y trucos para lograr aprovechar y tener espacios más amplios y funcionales bueno volviendo al tema no todas las casas son cuatro paredes perfectas en algunos casos está ese hueco o esa prominencia que no sabes por qué está ahí pero que puedes aprovecharlo haz unas repisas cuelga una maceta haz un espacio de almacenamiento para que cada centímetro que poseas lo uses de manera inteligente en el hoguil o ah 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 a ah La luz es esencial para crear un efecto de mayor amplitud, ya sea natural o artificial, como ya dijimos, las ventanas es mejor no cubrirlas para permitir el paso de la luz natural. Sin embargo, aquellas alas que carecen de ventanas o estas son muy pequeñas, pueden lucir más grandes colocando luces de forma estratégica para crear puntos focales como en las repisas, las esculturas, los cuadros, las mesitas laterales, etc. Y bueno chicas, llegamos al final por el día de hoy. Te agradezco por quedarte hasta el final del video y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Toca la campanita de notificaciones y YouTube te estará notificando cada vez que yo tenga un video nuevo en el canal. Regálame tu like antes de irte y coméntame que te pareció este video, que aprendiste, que te servirá, lo usarás en tu decoración. También te invito a que te suscribas en mis redes sociales y en mis demás canales, los links directos te los dejo en la descripción de este video. Abrazos y bendiciones. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.